Las manos mágicas de los artesanos michoacanos transforman las materias primas en objetos de alegría y diversión para los niños. Es el caso de Salvador Ambrosio Jerónimo, poblador del municipio de Cherán. Lo que yo estoy elaborando aquí son curiosidades de madera como el trompo, valero, valero de copa para mujer, también hago maracas, guiros, tazitas de madera. El artesano señaló que es una tradición familiar y lleva más de 30 años realizando este oficio. Utilizando un torno, gubias, lijas y pigmentos, llega a realizar por día hasta 350 trompos. Su mercado principal es local ya que no existe difusión nacional para su producto, sumado al poco interés de los niños. Yo hago 350 trompos diarios, 350 y unos 200 valeros, pero así un día valeros, un día trompos, un día yoyos, me hago unos 80 yoyos diarios. Se ha estado perdiendo la tradición porque se está utilizando mucho. Los niños de ahora están ocupando mucho celular, la computadora, a pesar de los juguetes que vienen de China, de nuestro país. Esos son los que nos han bajado la venta de esta madera. La introducción de productos baratos que llegan del extranjero están acabando con las tradiciones y los juegos infantiles, impidiendo el desarrollo mental y físico de los niños, manifestó Miguel Ángel Ortega, comprador de juguetes artesanales. El niño utilizaba la creatividad y consumía lo que se producía por la gente artesana. Ahora ya no. Las piezas artesanales ahora solo se compran como recuerdo y se pueden adquirir en los pueblos de Michoacán o en las distintas ferias y festivales, como el que se llevó a cabo en la Plaza Valladolid de Morelia, Cheranqueri 2016. Para Cuasar TV, César Hernández.